En un comunicado por las redes sociales, la Guardia Indígena del Sector del 90, asentada en la vía Quibdó-Medellín, dio a conocer el cierre de este importante tramo, según ellos, por los incumplimientos de la Administración Municipal de Quibdó. Seis de la mañana entrarán a un paro en el sector del 90, o sea, vía Medellín-Quibdó. Como manifiestan los indígenas, el cierre es por incumplimiento por parte de la Alcaldía Municipal de Quibdó, que les han incumplido porque quedaron de llevarle unos materiales ayer y hoy, que dicen que allí quedaron de llevar una maquinaria para la adecuación de un terreno. Hasta el momento no la han cumplido. Dicen que para, le han informado que para el mes de abril, le llevan la maquinaria. Han decidido bloquear la vía. ¿Hasta cuándo? No sé. Se espera que una comisión de la Alcaldía llegue hasta el lugar de la protesta para que se levante el desbloqueo y no sigan afectando decenas de vehículos de carga y de pasajeros que están en el lugar y los que vienen en tránsito. El tránsito en la vía Quibdó-Pereira opera con normalidad.